Talavera contará en unos meses con un nuevo proyecto de difusión cultural y patrimonial, la búlsera turística. El Ayuntamiento de la Ciudad, el Arzobispado de Toledo y otras entidades suman fuerzas para dotar de mayor oferta turística a la Ciudad de la Cerámica. Una oferta cultural y turística profesional que ofrezca a lo mejor de Talavera a visitantes y también a sus propios vecinos. Es el punto de partida del que nace el proyecto hoy avanzado en Toledo, que busca la creación de una pulsera turística que agrupe diferentes monumentos de la ciudad para favorecer su conocimiento y difusión. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina y el Arzobispado de Toledo firmaron hace un mes un convenio de colaboración que sienta las bases de este proyecto. Queremos gestionar, queremos abrir nuestras puertas, queremos ejercer la responsabilidad al tener este patrimonio tan importante también en la ciudad de Talavera. Y yo creo que la ciudad lo merece. Los monumentos, sin duda alguna, es de lo mejor. Lo que ocurre es que quizá estemos como estaba Toledo hace muchos años. Para el Ayuntamiento de Talavera el Paso Dado supone un gran avance para el turismo y la promoción de la ciudad e integrará los grandes monumentos religiosos de la ciudad de la cerámica. Se va a permitir, lógicamente, para Basílica del Prado, para la Iglesia Colegial, para Santiago y también, aunque no es exactamente de la Iglesia, Santa Catalina, que también está ahora mismo recién restaurada. La colaboración entre el Arzobispado de Toledo y el Ayuntamiento de Talavera fructifica en este acuerdo, que supone además un avance en el conocimiento del patrimonio religioso, no sólo desde el punto de vista artístico, sino como herramienta para la difusión del mensaje evangélico. Para que sea también un instrumento de evangelización, un instrumento de dar a conocer el núcleo del mensaje de la salvación, que es Cristo Jesús y su misterio de amor en favor de todos los hombres. Esperamos que este proyecto pueda tener buena acogida y pueda, ciertamente, ser sostenible en el tiempo y hacer que muchos puedan visitar estas muestras de este rico patrimonio histórico. Será en torno a la próxima primavera cuando se ponga en marcha esta nueva pulsera turística, una realidad que desde el año 2010 está presente en Toledo y que supone un volumen de ventas de unas 100.000 unidades al año.